La luna será más blanca Prendida en tu mirada Porque todo es lejaro Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipes ni sueños Porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más vida Un día profundo y claro Llegarás a buscarme En una carroza blanca Como en los cuentos de antes Tú seguirás allí Yo seguiré soñando Ese beso que al final Te robaré mientras tanto Porque me quedo muda Prendida en tu mirada Porque todo es lejaro Porque sin ti ya no hay más nada Porque no existe nada Ni príncipes ni sueños Porque todo es mentira Porque sin ti ya no hay más vida Ya no hay más vida Gracias por ver el video